Siempre hagamos a todos el bien, como Jesús lo hizo. Siendo amable, voy cantando, haciendo el bien, como Jesús lo hizo. Siempre hagamos a todos el bien, como Jesús lo hizo. Siendo amable, voy cantando, haciendo el bien, como Jesús lo hizo. Siempre hagamos a todos el bien, como Jesús lo hizo. Siendo amable, voy cantando, haciendo el bien, como Jesús lo hizo.